Hablan de pistolas y de drogas Como si todos vuelan chapo En su mente cree que la llevan Por eso se creen los diablos GZ, Chola, Norin, Facts Negros toditos son falsos Ropa original pero duele falso Nego tu no me engañes Industria esta llena brúa Nego tu no me engañes Industria esta llena brúa Fucking industria y los bobos que la frustran No camino con flecas de la industria Amando con egoístas que también son negotistas Pal carajo todos esos falsos artistas Que les den fucking industria Fucking industria Que se jodan los pussy de la industria Ando con pura corrida Y no somos pura pinta Ustedes no son real a simple vista No me engañas papito Como te explico No ando con los que se vive en el filtro del perrito La frase de otro Porque a veces la cito Yo una joven leyenda Y tu eres un mito con lo mio horroroso Pozo Pa' todas las fotos siempre super orgulloso Porque no hay falso y hay tranquilidad Por eso a ti te tengo leido Y a la vez te veo borroso Por tus actitudes mixtas Nada me pinta esa vinchicina Ese si podía afrontar de artista Tú eres como un fascista Y yo un altruista Escucho de dos menos credibilidad en tu pista Se hacen los que no saben quién soy Soy neblina Una de las duras de tu América Latina Si quieres nos medimos en una tarima Pero es que un águila no se puede medir con gallinas Mira, es una puta industria lo que tiene atrapado todo el movimiento De nada vale si tienes talento Si tienes los dulces en la gente del momento Te lo digo yo que soy de una generación que viene en crecimiento He visto como le cierran las puertas a colegas y dígamecimiento Muchos pidieron apoyo y en su momento los traté de hermanos Me buscaron, se aprovecharon y de mi talento también se burlaron Los dejo tranquilos que mi manager tenía una lista de gusanos Que nos pedirán ayuda y se recordarán cuando pedí su mano Me ven de lejos y me reconocen por mi flow, por mi pinta No estoy del barrio, crecí en una quinta Raperas como yo ya están extintas No es que el barrio lo que me diferencia del resto es ser distinta Hablan de pistola y no está mal Las cosas que sepas usarla Hablar de drogas tampoco está mal Pero la relación con ellas debe dominarlas Jits, Jitsi, Jordan, Naughty, Fex Negros toditos son falsos Louis, Shoes, Rolex, yes Robo original pero tú eres falso Fuck industria y los bobos que las frustran No camino con fecas de la industria No ando con egoístas que también son egoístas Pa'l carajoto esos falsos artistas Fuck industria, yeah, fuck industria Que se jodan los pussys de la industria Ando con pura corrita y no somos pura pinta Ustedes no son real a la simple pista Los míos son de por vida nunca se viraron Ni por plata ni por fama nunca traccionaron Yo estico partiendo rostro con mi humilde trabajo Soy un diamante en bruto, cabrón no me revajo Hit it, glitches, picket, die With us, nigga, we go fly Yeah, bitches, I tell you, buddy Grillo, ah Fuck, nigga, tú no me engañas Para no, para antiablar Ellos según son los blogs Los más malos son los tops Tienen de adornos la gloss Quieren ser perros de calle Y son unos caninos en casa No saben lo que se mueve Y a ellos les tumbé la plaza Fake view Creen que controlan todo el género urbano Todos estos gusanos En su momento se les dio la mano Se les que acabó su tiempo El fin llega tarde o temprano Quieren ser los más mafiosos Cuando ellos son los más sanos ¿Cuál es el talento que dice que tiene? Si tienes a alguien que compra las letras Todo el que lo sube lo bajan, lo firman, lo apagan, le mienten Y el champion imposible que me venda Buscarle pa' acá no se le recomienda Ey, en los guetos de Guarena me conocen Si no te quiere morir evita el roce Aquí mismo te pican y te cosen En la industria la bruja se reconoce Yo sé que no eres we we Así que ya dejaré fingir Yo sé que no eres we we Así que ya dejaré fingir Tienen hit You know us El DJ Y los champions Y los champions Y los champions Y de Blina Ey, di a la banda y a la DJ Ey, 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 ey No, 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 no Mira, qué te puedo decir Si tú sabes que es lo que se mueve, gafo Eh?